Cuántas veces estuve buscando un amor Buscando un corazón y no pude hallarlo Y ahora que lo encuentro se va de mis manos Sin poder decirle cuánto lo amo El destino nos separa y no somos culpables Y siento que en tu alma llevas mi recuerdo Un recuerdo que arde aquí en mi alma Que estremece mi vida y se roba mi calma Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante y mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo Las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo por fin quedar unidos Y si quieres darme otra oportunidad Puedes recapacitar y las maletas regresar Y si hablaras con el corazón y con sinceridad También Él te dirá Es aquí donde te aman de verdad Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante y mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo Las buenas y malas yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo por fin quedar unidos Y ante Dios del cielo por fin quedar unidos Y ante Dios del cielo por fin quedar unidos